La serie de personajes inolvidables Esta vez le corresponde Artless I Know Lo que nadie creía Mi segunda novela Una novela testimonial Que hice hace más de 20 años Desde que era una niña siempre le preguntaba a los médicos ¿Por qué estoy enferma? Yo tengo dos personajes inolvidables El doctor Javier Arauz Que después de 20 años, 21 años Voy a decir quién es El doctor Mauro Zúñiga Arauz Un profesional excepcional Un médico comprometido Esos que hace de su profesión un apostolado Cuando el doctor Arauz Tiene un paciente grave Lo adómito Vas a ser parte de su familia Artless I Know Él es el que lo llama Para darle seguimiento Le busca especialistas Todos los que requiera Habla con ellos Para que no descuiden a su paciente En cada crisis de salud Siente al doctor Arauz Como ese apoyo que todos necesitamos Cuando estamos enfermos Porque tenemos miedo Él nos da la seguridad De que nunca nos dejará desvalidos Que le importamos Que nos ayudará a pasar la crisis Que nos dará la mano Para apoyarnos Pero cuando la enfermedad no tiene cura El doctor no te abandona Te cuida El doctor Arauz Mauro Zúñiga Arauz Se retiró hace unos años Pero siempre guardaré Ese hermoso recuerdo De una persona Que fue más que un médico Fue un hermano espiritual El otro personaje Soy yo María Rosa Recuerden que es un testimonio Desde niña Tuve una salud muy frágil Y hay una parte en la novela La novela está en primera persona Cuando yo narro Todos los percances De esa odisea Y hay una parte En la novela Que yo digo Nunca renegaré De mi herencia genética La mayoría de mis enfermedades Son genéticas Aunque con ellas Hayan tenido enfermedades tan grandes Pues esa herencia También aportó La inteligencia La fuerza Y la firmeza Para enfrentar y vencer Todos los malestares Mi madre fue la portadora De la mayoría De esos síndromes Pero de ella aprendí algo Que no entendí Hasta que estuve Seriamente enferma Ella decía Que verse bien Es tan importante Como sentirse bien Por esa razón Cuando estoy enferma Me esmero en el arreglo Personal Para lucir bien Siempre le daré Las gracias a mis padres Por darme esta maravillosa vida Porque a pesar de las enfermedades Del cansancio físico y moral A pesar del desaliento Y las circunstancias adversas Ha valido la pena vivirla También le agradezco a mi madre Por enseñarme Que todos tenemos Una misión que cumplir Y que nuestra vida Quiere significado Cuando tomamos conciencia De que Dios nos dio Los talentos necesarios También le daré Gracias a mi madre Por educarnos Con el ejemplo Por ser fuerte Cuando las dificultades Se presentaban Por enseñarnos A elevar con humildad Una pregaña al cielo Para pedir ayuda Y lo más importante Por enseñarnos A amar a Dios Sobre todas las cosas Ese ha sido El mayor de los presentes También aprendí Que la oración Es la contemplación De los hechos De la vida Desde una perspectiva Más elevada Esos son mis personajes Inolvidables Artlist I.O. Javier Arauz Y María Rosa Un fuerte abrazo Pero te pregunto ¿Cuáles son los tuyos? Y no me olvides El reto Soy lectora ¿Y tú? Un helicóptero Esas son jueros Y seis Cabo